Cuando te dicen que te amaba Fue con toda sinceridad No creas que aquello fue una broma Nunca he podido engañar Ven, no hagas caso a los rumores Que la gente suele regar Y sigamos nuestros amores Y hasta que llegue el final Oye Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Y yo cumplo mi promesa No se te vaya a olvidar Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad No hagas caso a los rumores Vamos a querernos ya Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad La envidia es una maldición Y yo te quiero de corazón Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que siganme hablando No, yo te sigo adorando Mami Y yo cumplo mi promesa Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Y yo cumplo mi promesa Y yo cumplo mi promesa Y yo cumplo mi promesa Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Solo quieres separarnos Y eso no se va a lograr Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que salga la luna Para empezarnos a amar Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad La gente, la gente, la gente La gente nos quieren separar Te dije que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que te iba a amar Deja que te iba a amar Por toda una eternidad Deja que te iba a amar